pues rafa nadal se retira con lo cual ni el tenis ni el deporte español ni el deporte en general van a volver a ser iguales desde este momento 22 grandes a sus espaldas que se dice pronto después de haber marcado más que una época me atrevería a decir toda una generación ha sido por supuesto el rey de la tierra batida pero es que ha ganado en todos los sitios con un físico una fuerza y una cabeza casi invencibles si no fuera por las lesiones es uno de los españoles más queridos eso también seguro estas son todas las caras de la leyenda soy javier atard y hoy es viernes es 11 de octubre el mundo al día un podcast del mundo después de veinticuatro temporadas como profesional en la élite rafa ha dicho que el rey de la hecho hasta aquí digo rafa porque es casi tan de todos que se hace difícil no llamarlo no de esa manera a un recuerdo fíjate perfectamente su primer rorán garrós desde la tele de casa allá por 2005 si no me equivoco cuando creo que nadie podía imaginar cuando no podíamos imaginar que nadal iba a ser todo lo que luego ha sido nadal hola a todos estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional la realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente creo que mi compañero javier martínez conoce bien a nadal ya ha seguido durante muchos años como periodista del mundo el propio nadal habla en el vídeo donde nos ha anunciado su retirada de dos años últimos bastante difíciles porque ahora javier está retirada bueno nadal cumplió en junio 38 años y ha intentado de todas las maneras dilatar su carrera pero como él mismo ha explicado en el vídeo de su despedida pues su cuerpo digamos que no daba más de sí que no respondía a la incombustible ambición de su espíritu no digamos desde que se lesionó el inicio 2023 pues ha jugado muy poco el año pasado jugó sólo jugó tres partidos y este año ha jugado 19 entonces lo intentado en la temporada tirra batida fue a roland garros en la que resultó su despedida pero hasta ahí ha podido llegar tenía previsto participar en la labor cup junto a su gran amigo y rival roger federer pero no pudo llegar y ya aquella noticia desató un poquito un poquito las alarmas su último torneo va a ser la copa davis jugando con españa lo va a hacer en málaga en noviembre casi como para cerrar el círculo 20 años después de ganarlo ese título la copa davis por primera vez también además en españa el asunto de las lesiones y de los problemas físicos pues ha sido una constante él mismo ha dicho en alguna ocasión que no recuerda haber jugado un solo partido sin dolor durante su carrera eso es tremendo escuchar eso su carrera javier ha estado marcada por esto además desde bien pronto con lesiones incluso algunas que parecían irrecuperables sin duda nunca podremos saber qué hubiera sido de nadal en el caso de de haber mantenido una carrera normal sin tantas adversidades físicas no entonces por supuesto que han marcado su carrera y también de alguna manera revalorizan lo mucho que ha hecho no porque no han demostrado su capacidad de regresar una y otra vez y de hacer frente a todos esos contratiempos si hacemos caso de los títulos nadal es el segundo mejor jugador de la historia del tenis no obstante ha ganado 22 grandes slams que son los grandes torneos de el tenis los más importantes solo por detrás de jokovic y por delante de su amigo roger federer en roland garros en parís en la tierra batida ha sido absolutamente el rey pero es que también ha ganado los otros tres grandes que se juegan sobre superficies distintas y eso es muy importante porque ha cambiado nuestro tenis para tener nada una carrera tan exitosa como esta que ha tenido en fin que ha tenido de especial dentro de la pista me refiero a su forma de jugar a sus características como jugador bueno él empezó siendo prácticamente un especialista en tierra batida no que es donde ha conseguido sus mayores éxitos pero lo que le hace especial es esa capacidad de adaptación de superación permanente para convertirse luego en un jugador capaz de ganar en todo tipo de superficie no como demuestra que que ganase en cuatro ocasiones el abierto de eeuu y en otras dos wimbledon y el abierto de australia no bueno hay que partir de su condición de zurdo no que le concede una singularidad y luego sus golpes y su golpe listado de derechas es muy especial y a partir de ahí fue afinando el resto del resto de la maquinaria y ya venimos hablando de ello volver una vez más a esa fortaleza física y emocional que que en sus mejores momentos cuando estaba al máximo le convertían en prácticamente inabordable no nada le empezó a jugar por su tío eso se ha contado el famoso tío tony que luego tantos años ha sido su entrenador en una familia de deportistas la familia ha tenido un papel absolutamente clave en su carrera dentro de la pista javi sé que esto nos gusta mucho a los periodistas no pero no me resisto a preguntártelo a ti que lo has visto además tantas veces cuál ha sido su mejor partido el momento digamos que tú consideras más especial para él porque hay quien dice por ejemplo que la final de wimbledon del año 2008 es el mejor partido de la historia con qué te quedas tú que además lo defina bien a él como jugador bueno me gustaría ser más original pero pero sería traicionar un poco la realidad no es la final de wimbledon 2008 con todo el componente que tuvo por por la climatología por las dudas sobre si podría concluir o no y destronar a federer que era allí prácticamente tenía un territorio sagrado e intocable es es un partido por encima de cualquier otro pero pero hay muchos no y tampoco me gustaría obviar y es mucho más reciente la final del abierto de australia de 2022 cuando regresando de una de sus largos periodos de lesión es capaz de ganar un partido prácticamente imposible contra danil medvedev que estaba dos set abajo y breca abajo en el tercero y lo gana en cinco y él mismo en el gesto posterior al partido demuestra su propio asombro digamos pues esto es lo que ha sido rafael nadal en el tenis yo te agradezco javier este retrato que has hecho él porque nos permite conocerlo mucho mejor gracias gracias a ti ahora que se retira hay una pregunta que me iba rondando la cabeza creo que es momento de abordarla esta cuestión sobre nadal que es porque le queremos tanto porque es uno de los españoles más queridos su carrera digamos ha generado un seguimiento total dentro de los aficionados y no tan aficionados al tenis una grandísima identificación también por lo que sea por su tenis por su figura por lo que representa es más es algo que es hasta constatable no se puede medir incluso en las encuestas intentemos resolverlo orfeo orfeo suárez es redactor jefe en la sección de deportes del mundo que tiene orfeo que ha hecho nadal para provocar esto que es casi un anime bueno un amuno decía que le dolía españa no por una hablaba una españa entonces de la guerra civil enfrentada cainita bueno yo creo que esa españa todavía la vemos estos días en el congreso con un debate que más parece un episodio autodestructivo bueno nadal no es la españa que duele es la españa que enorgullece no alguien que además no tiene ningún complejo en proclamar que es español algo que a veces en nuestra sociedad y sobre todo por la digamos por la fragmentación política pues genera suspicacias él no las ha tenido nunca él lo proclama con orgullo y a partir de ahí digamos hace de eso un leitmotiv de su propia figura y ese español que se proclama orgulloso no sólo gana en las pistas sino gana de una manera determinada que es con mucho respeto por el contrario y con una capacidad de resistencia que es muy emotiva no que que hace que las personas se solidaricen mucho con él es un campeón sufriente algo también muy español no y yo creo que esa conjunción de de elementos es la que hace que durante no digo los 20 años que ha estado en la élite pero pero más de 10 por ejemplo por los estudios de personality media o de las otras empresas y medidores de los personajes más valorados pues él ha sido durante más de 10 años el personaje más valorado por la sociedad española no y yo creo que es por una coincidencia de todo eso y por el querer ver a alguien que realmente proyecta esa españa no sólo ganadora sino también esa españa de consenso no yo creo que quizás nadal es uno de los personajes de la españa de la utopía la sensación es que se compra con todo con dinero y ahora rafa también se ha vendido el dinero y yo te digo pero entiendes que la gente lo piense no claro que sí que hay cosas que antes decía que el apoyo el gran apoyo a nadal pues era casi unánime es verdad que en los últimos tiempos ha habido digamos una cuestión que ha empañado un poco esa realidad que es su relación contractual por así decirlo con arabia saudí arabia saudí es un país que por decirlo suavemente tiene una relación bastante difícil con los derechos humanos y que utiliza el deporte para blanquearse este orfeo es el único borrón en esa hoja de servicios casi impoluta a ojos del gran público probablemente hay alguno más que conocemos o no desconocemos claramente en mi opinión ese sí es un borrón para él para él y para muchas otras personas que están digamos firmando contratos o de algún otro tipo venimos del mundial de catar vamos a ir hacia el mundial de arabia después del de españa portugal y marruecos es decir que el deporte bueno que necesita tanto dinero pues se está volcando con la parte del mundo donde están los grandes recursos energéticos y por tanto donde están las grandes bolsas de dinero no sólo de petróleo pero también donde no se respetan los derechos humanos por lo tanto en mi opinión eso sí es un pequeño borrón del que él ha intentado dar explicaciones pero yo creo que no son suficientes dicho esto él no es pese a ser un campeón de consenso y un personaje de consenso no ha pretendido ser nunca nadie alguien políticamente correcto no y la prueba es que los deportistas generalmente no hablan de política él ha hablado no él se ha opuesto a los controles antidopaje por sorpresa que son una de las armas de la lucha contra el dopaje del sistema deportivo por lo tanto nadal no es un personaje políticamente correcto esto forma parte de lo que no sería políticamente correcto pero yo creo que también de lo que digamos mancha un poco su manera de sentir el deporte y su manera de expresarse y de respetar al contrario y por ende a las personas antes de que te vayas orfeo porque es verdad que se ha escrito mucho sobre nadal se ha escrito mucho durante toda su carrera se va a escribir mucho estos días hasta su retirada hasta que la retirada se haga digamos efectiva después de la copa davis te lo pregunto directamente tú consideras que estamos ante el mejor deportista español de la historia el mejor deportista español de todos los tiempos claramente claramente no sólo por lo que ha ganado que es muchísimo no no sólo por eso sino por la permanencia durante tanto tiempo no muchas veces número uno es decir estar 20 años en la élite de un deporte es algo dificilísimo es decir otros grandes campeones que ha tenido españa más allá de los pioneros pues por ejemplo severiano ballesteros no en su momento alguien que marcó el golf que ganó augusta ganó el british pero no estuvo tanto tiempo no miguel indurain ganó cinco tours pero digamos su su etapa se circunscribe casi a esos 6 7 8 años no nada le hablamos de 20 y por tanto hablamos de muchísimo tiempo es decir si hubiera estado un periodo más corto pues se pondría en paralelo algunos otros campeones pero lo él ha sido ha sido una vida no es casi una generación de españoles que han convivido con nadal y que ahora de alguna manera se sentirán o nos sentiremos en parte huérfanos totalmente este es el vacío que va a dejar en todos rafael nadal orfeo muchas gracias gracias a vosotros javier antes de despedirnos simplemente un recordatorio ya sabes que puedes escuchar el mundo al día en el mundo punto es en nuestra web y en las principales plataformas de audio donde si quieres pues tienes la ocasión tienes la oportunidad de suscribirte javier martínez y orfeo suárez han hecho posible este episodio el mundo al día en este caso vuelve el próximo martes hasta entonces has escuchado el mundo al día un podcast del mundo